Bueno, queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a la jornada de producción de granos forrajeros, básicamente es maíz y osorgo, es un poco la discusión, para el día 16 de agosto a las 8.30 en la experimental de Rafaela. Es para todos los productores, no tiene costo, así que los esperamos a todos.